Es algo muy bien, que a nosotros los abonados nos facilita muchas cosas. Ya la he usado, y me parece perfecto. Descuentos en distintos rubros. Descuentos en varias cosas como comercio, para vacacionar, salir a pasear. Y sí. ¿Te gustó la idea? Sí, comparto perfectamente la idea de la tarjeta. Y es un beneficio que nos viene a todos los clientes, muy bien. Un poco la experiencia positiva que se da con este testimonio y otros de lo que ha sido la tarjeta. Sí, un poco lo que habíamos hablado al principio, inclusive siguiendo un poco el proceso de lo que ha sido la tarjeta acá en Libertad. Es bueno destacar que primero hicimos con los comerciantes, quienes arrancaron con la idea primero, que es lo que daban los descuentos. Y ahora era importante que el abonado, como Gustavo, que nos acompaña en esta nota, de su testimonio de que realmente la idea que era que con esta tarjeta el cable te queda gratis, con lo que te descuentan de todos los descuentos que tenés en los comercios, es una realidad. Y todo va sumando. Poco acá, pesito a pesito, como tú mismo decías, digo, son cosas que van sumando. Bueno, muy buena a nivel local y a nivel nacional también, porque tengo entendido de que algunos lugares que ya hemos visitado en el correr de este tiempo, hemos encontrado buena respuesta. Y bueno, pienso que va a seguir teniendo éxito a través del tiempo, porque recién como que hace muy poco tiempo que arrancamos con esto, ¿verdad? ¿Se ha experimentado, digamos, ese descuento en los comercios locales? Que bueno, que de alguna forma generan, ¿no? Sí, sí, porque hay descuentos y hay sorteos también, que eso es importante. Cada dos meses van a haber sorteos acá, en la zona esta nuestra. Bueno, eso de a poco se va implementando, que la gente vaya teniendo conocimiento y eso es muy valioso. Porque el boca a boca es muy importante. Así que este, si Dios quiere, se va a tener mucho éxito respecto a la tarjeta. Bueno, y que ese boca a boca, Diego, siga siendo positivo, ¿no? Por supuesto, bueno, agradecer muchísimo que salen en cámara, que no es fácil. Y además, bueno, saber que también hay un montón de beneficios que, como por ejemplo, llamar a un escribano o un abogado en caso de que tengas dudas, tenés vacaciones también con alojamientos pagos. Hay que llamar e informarse siempre a zona mayorista o al alcalde local. Hay seguros para autos, para casas, hasta con 30% de descuento. Hay 20% de descuento en San Ila. Hay muchísimos descuentos que están muy buenos para que conozcan. Y bueno, ella creo que también era mucha información de cosas que ella ya sabía. Y bueno, no son capaces, queríamos informarle un poco más de más cosas que faltaban. Claro, se van implementando a medida que van pasando los días, que la gente vaya teniendo más información al respecto. Pero la experiencia suya es positiva. Sí, es positiva, claro que sí, claro que sí. Bueno, muy agradecida y muy feliz de que hayan tenido este avance, digamos, o esta idea, acá en el Cable, que es muy visto, muy visto acá en Libertad y en la zona, en la zona principalmente. Sí, sí, no solo en la zona nuestra acá de la ciudad, sino más bien en el interior de acá. Claro, sí, sí, muy visto. Así que debido a eso se va teniendo, se implementa un poco más el conocimiento al respecto de todo esto, ¿verdad? Sí, 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 sí.